A ver, ya estamos cantando las canciones que le gustan a la soñita Hay otra por ahí que se llama Check el Portador, a ver, mano A ver, ya estamos cantando las canciones que le gustan Como quiero que nos dejan un buen favor Ese amor no se olvida, ya siempre ha sido Pues es ella que emprendió un mal por eso Es por eso que no vuelvo a enamorarme No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón No te voy a dejar nunca más el corazón